La Radio Mundial Adventista salta montañas para llevar esperanza y fe a las regiones remotas de Lisoto. El Campamento para Sordos en Gana destaca el triunfo de la unión y la fe. Desde Perú viene la inspiradora historia de una mujer que dejó el reciclaje para alcanzar el éxito en el trabajo de colportaje. Ahora, veamos los detalles de estas historias inspiradoras aquí en ANN. Flor de Lis dejó su vida como vendedora de materiales reciclables para convertirse en una dedicada comportora. Su experiencia transformó no solo su propia vida, sino también la de sus hijos y llevó a 75 personas al bautismo. Ha impactado hogares con la venda de más de 15 mil libros a lo largo de sus 13 años de ministerio. No te rindas, aunque el paso vaya lento, porque el triunfo puede esperarte a la vuelta de la esquina. Por eso, decidite a luchar, decidite a colportar, porque el que es valiente no se rinde, sino que sigue colportando. Hace 13 años, Flor de Lis dedicaba su vida al reciclaje. Señor, para esto habrá nacido. No tendrás algo mejor para mí, Señor. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, vendrá el fin. Esa era la respuesta que Dios tenía para ella. Flor de Lis se bautizó a los 19 años y lleva 13 años de su vida en este sagrado ministerio de las publicaciones. Desde ese momento, dediqué mi vida a ser un colportor, porque ser un colportor es ser un instrumento de Dios, es predicar de Cristo. No importa tu edad, no importa de dónde vienes, porque Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas. En estos años de su ministerio, Flor de Lis ha visto cómo Dios hace milagros reales, transforma vidas y sostiene en cada momento al colportor fiel. Miro al pasado y me doy cuenta que ser una colportora es la mejor decisión que pude haber tomado. El ministerio de publicaciones cambió su vida, hizo que se consagre a Dios, empezó a dar estudios bíblicos, a estar comprometida con la obra y a apresurar la venida de Jesús. Gracias a Dios y mediante este bendito ministerio ya son llevadas más de 75 personas a Cristo mediante el bautismo. Además, dos de mis hijos ya se graduaron en la Universidad Peruana Unión. Y el tercero, gracias a las bendiciones del cielo, está estudiando medicina humana en esta misma universidad. Por eso, no te rindas, aunque tu paso vaya lento, porque el triunfo puede esperarte a la vuelta de la esquina. Hasta este momento, en mi ministerio, como colportora, gracias a Dios, se ha logrado una venta al público aproximadamente de 1.500.000 soles, lo cual representa a más de 15.000 libros. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Son muchos los que a causa del prejuicio no conocerán la verdad, a menos que les sea llevada a sus casas. El colportor puede encontrar estas almas y servirlas. Adventist World Radio está preparado para acceder a territorios de difícil acceso en Lisoto, llevando el mensaje transformador de Jesucristo y utilizando los medios de comunicación como una poderosa herramienta para difundir esperanza y fe. Los medios de comunicación continúan desempeñando un papel el evangelismo, en áreas de difícil acceso como nuestra ventana Tenforti o las áreas no ingresadas. Hablando de áreas de difícil acceso, la división del Océano Índico de África del Sur no es una excepción. La conferencia de Lesoto, una de las conferencias en la Unión de África del Sur, SAU en el territorio de CID, y la radio, la televisión y las redes sociales, son los únicos medios para llegar a estas comunidades con la buena noticia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los líderes en Lesoto están emocionados por la buena noticia de comenzar su propia estación de radio, un desarrollo que permitirá la difusión del Evangelio y facilitará el trabajo de los pastores en este terreno montañoso. El ADWR viene a nosotros como un brazo que va a hacer que esto sea muy fácil. Muy fácil porque la radio es capaz de llegar a todos los lugares, todas las grietas, todos los valles, todas las montañas y todos los cerros del país. No tenemos ni un solo adventista que viva en este lugar. A principios de año, bautizamos a uno con la campaña que realizó el pastor local del distrito de Tabatsheka, pero por lo demás, no tenemos nada. Debido a la altura, en realidad podemos cubrir desde aquí hasta Uganda con las señales. Esto significa que Lesoto puede ser la mano amiga para otros países que están luchando en términos de transmisión. Por ejemplo, BBC World en la década de 1960 invirtió mucho en infraestructura aquí debido a la altura. En realidad, están transmitiendo directamente desde Lesoto para llegar a todos los países africanos. Los miembros de la iglesia en Lesoto han hecho todo lo posible para que su estación de radio se lance lo antes posible. Los estudios están listos y la licencia de radio está esperando solo de ser otorgada. Y la ministra de Comunicación, Ciencia e Innovaciones, la señora Entati Morosi, en el gobierno del reino de Lesoto, también está emocionada por este desarrollo. Lesoto es un lugar único. Es más caro instalar una radio en Lesoto debido a la configuración geográfica, pero creo que con el apoyo que vi ser declarado hoy, podemos lograrlo. La llamada de Kate a la residencia del primer ministro, su excelencia, el muy honorable Samuel Matecane, fue una clara señal de que las cosas buenas están con la iglesia en Lesoto. El primer ministro dijo que las puertas del evangelismo están abiertas de par en par para la iglesia adventista del séptimo día en Lesoto y su oficina está lista para facilitar cualquier cosa. Apreciamos enormemente lo que vienes a hacer aquí en Lesoto. Tendrás el apoyo del gobierno a través de mí. Y luego nos aseguraremos de que todo lo que quieras hacer aquí se haga sin ninguna interferencia. También queremos agradecerte por ser tan amable de venir a Lesoto y asegurarte de poder llegar incluso a las áreas más remotas de la montaña donde se encuentran las personas. Porque la mayoría de nuestra gente no está en la ciudad. Están aquí arriba en las montañas, en diferentes áreas, en diferentes lugares. Pero están aquí arriba en las montañas. Tomarte con el primer ministro fue realmente un gran honor para nosotros, ya que pudimos conocer a este humilde siervo de Dios, compartimos nuestra misión con él y también tuvimos de discutir asuntos espirituales. Tuvimos la oportunidad de compartir con él la gran controversia. Después de compartir las escrituras y oró por él y su pueblo. Estas son nuestras oraciones. Y te agradecemos mucho, Padre, porque nos escuchas, porque hemos orado, creyendo en el nombre de Jesucristo. La llegada de la Adventist World Radio, una adwebure real, Lesoto, va a ser un cambio de juego en este reino montañoso. Y el anciano Emmanuel Ogwall, el director regional de Adventist World Radio África, cree que su misión es cubrir cada centímetro cuadrado sin importar el terreno, como dice su lema, desde la transmisión hasta el bautismo. En nuestro esfuerzo por establecer una transmisión en Lesoto, fue muy importante que tuviéramos que ver al ministro de Comunicaciones. Y ahora hemos visto al primer ministro en el mismo esfuerzo. Y él ha dado la bienvenida a la idea de que Adventist World Radio se establezca en Lesoto. Si se le otorga la licencia, la nueva Adventist World Radio Lesoto cubrirá todo el país con su terreno montañoso. Y para poner la guinda en el pastel, los transmisores, que fueron donados por la BBC hace muchos años, hacen posible que la señal de radio se pueda acceder desde Lesoto hasta Uganda. Un desarrollo que permitirá a los oyentes sintonizar esta emisora de radio desde el sur de África, la división del Océano Índico hasta la división del África Central Oriental en Uganda. Estamos aquí y conocemos las frecuencias y todo eso, porque también nos reunimos con la ministra de Información, Comunicaciones y Tecnología. Y ella también dijo, Si encontramos algún desafío, la puerta también está abierta para que podamos ver cómo avanzamos con esto. A medida que los miembros de la iglesia intensifican su confianza en la evangelización en este reino montañoso, mientras nos embarcamos en nuestro plan estratégico de Yo Iré, la radio mundial adventista en Lesoto, sin duda va a aliviar la carga de nuestros pastores que encuentran muy difícil viajar por el terreno accidentado detrás de estas montañas para evangelizar. Con la altura más alta en la división del Océano Índico de África del Sur, el establecimiento de la radio mundial adventista en este reino montañoso en Lesoto, sin duda será un cambio de juego en el evangelismo. Para la red de noticias adventistas, esto es Noel Sibanda, informando desde la residencia del primer ministro en Lesoto. La séptima reunión anual del campamento para sordos celebrada en la Escuela Secundaria Adventista de Agona fue un logro de inclusión y crecimiento espiritual promovido por la Iglesia Adventista en la región norte de Ghana. El campamento reunió a 93 representantes de seis iglesias para sordos en la región de Ashanti. El tema, El amor engendra amor, enfatizó las virtudes fundamentales de la fe cristiana, evidentes en el bautismo de 14 personas, incluidos 11 participantes sordos no adventistas. El programa contó con un coro de sordos y un equipo de teatro que utilizaba el lenguaje de señas para transmitir mensajes conmovedores de amor y aceptación. Un testimonio poderoso de cómo la fe supera barreras y une corazones bajo la bandera de creencias compartidas, pero sobre todo, del amor y la esperanza. Bien, estas fueron las noticias de ANN. Para ver nuestro programa de 30 minutos, ingresa a nuestro canal en YouTube Iglesia Adventista del Séptimo Día guión Canal Mundial. También puedes vernos a través de la señal de TV Nuevo Tiempo. Dios mediante la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, esperanza y amor. Que Dios bendiga a ti, tu familia y un abrazo.